Hola amigos, ya estamos en un nuevo video en Roblox y en este video nos encontramos en Brookhaven porque nos vamos a ir a ver dos lugares secretos que hay en el juego y nos pueden servir muchísimo para nuestro roleplay, pero antes de ir a ver estos dos geniales lugares chicos, si no se han suscrito háganlo ahora para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y no olviden apoyarme con un like para poder seguir creciendo y ahora si, vamos a ver el primer lugar secreto para esto tendremos que ir al aeropuerto, aquí vamos entramos ¿What? ¿Por qué las luces están apagadas? bueno, tendremos que darle a para chute y hay que dirigirnos hacia esa montaña hay que caer lo más cerca posible yo por ejemplo caí en el techo de la escuela bajamos le recomiendo usar una moto no importa de qué tipo y de velocidad 70 YOLO YOLO ¡AH! está lloviendo mucho mi moto se va a resbalar llegamos a la cima ahora bajamos por aquí y aquí está este lugar nos puede servir mucho para roleplays de que estamos perdidos o que nos están buscando puede servirnos mucho y también podemos camuflarnos acá cuando es en invierno hay mucha nieve cuando hay una nevada o es en invierno y podemos ponernos ropa blanca y camuflarnos muy bien o también podemos ponernos ropa verde y ahora sí vamos al segundo lugar secreto estamos atrapados help cuidado el día de abajo está inundada vamos ¡vamos! oh oh camino sin salida lo había confundido con la pared y ahora sí vamos al segundo lugar secreto para poder encontrarlo tendremos que aparecer tendremos que spawnear la casa bunker esperemos a que se cargue tenemos que ir abajo si ven esta televisión tiene un gran secreto si nos vamos detrás de ella encontraremos un botón le damos clic y llegamos a un sótano yo pienso que este es el verdadero bunker de la casa en donde se guardan explosivos armas y dinero wow y para subir lo único que tenemos que hacer es darle a este botón verde y se volverá a abrir ¡ah! ¡no! nos volvimos a caer ¿cuántos misterios alberga esta casa? me encanta la casa bunker pues ya hemos visto estos dos lugares secretos de Brookhaven para jugar acá chicos así que yo por ahora me despido pero antes de irnos vamos a enviar un gran saludo a nuestros amigos Juliana Costa a Josmel Paul a Josemario Godoy a Máximo229 a PromasterYouTube a Leslie a MultiverseRoblox y a todos nuestros amigos que no se pierden nuestros videos no olviden dejar un like suscribirse y suscribirse para más videos como este que tengan un padrísimo día chicos y nos vemos en el siguiente video ¡hasta la próxima! vamos a buscar más lugares secretos ¡hasta la próxima! 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 ¡hasta la próxima!